Nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país, todos juntos por la libertad, somos más, el cambio eres tú. Somos más, somos más, somos más. Entonces vamos a llamar aquí Lázara Almeida. Oye, me encanta que participen mujeres. Ahí estamos llamando a Lázara Almeida. Buenas noches, buenas noches, gracias por aquí, dame la oportunidad de hablar. Aquí con mucho gusto presentándome este Vina. Óyeme, quiero hablar del video de las cotorras que anda por ahí circulando, que hasta tú sabes en el video. Oh my God, me impresioné muchísimo hoy por la mañana. Yo no he tenido tiempo de ver ese video. Yo llegué y comí algo rápido y me puse a hacer la directa y no he visto el salado video. A ver. Ay, mi madre, yo espero que podértelo compartir, a lo mejor en privado más tarde, porque mucha gente me ha dicho que se lo mande que no lo han visto. Señores, anyway, yo lo compartí en mi grupo que se llama Cuba Revélate, ya es hora. Ahí lo compartí desde que salió al aire. El video de las cotorras está en candela, mi gente. Es el que lo inventó de verdad, de verdad, que ni un tipo de ímpeto de unión cubana quiere. No quiere ninguna paz, no quiere ninguna unión, no quiere ninguna prosperidad para nuestro pueblo cubano. Bueno, está en candela el video porque nos han unido a todos, a todos en ese video, a todo el mundo. Es como dijo Alarcón, todos en Cuba, el que no es de la UCI, es policía o quiere ser de la seguridad del Estado. Bueno, en eso yo me reí, me reí mucho, la verdad, pero cada vez me dio pena, porque qué pena que estemos pensando así con esa desunión cada día más. Fíjate, lo que a mí me da más pena es que sea más noticia y se comparta más ese video, que es un acto de, como tú lo decías, un atentado a la unidad, al respeto entre los cubanos, y que la reunión que vamos a tener mañana, donde va a haber tantas personas preparadas para aportar, para unir, entonces a lo mejor, bueno, hoy han hablado una pila de personas aquí que ni sabían eso, ni lo han leído, ni lo han visto. Y yo creo que tenemos que empezar también a perseguir y a buscar en la red aquellas cosas que enriquecen el alma, la mente, el corazón. Hay unas buenas películas en Netflix, en otros lados, para alimentar nuestra mente, pero hay personas que están... Efectivamente, me impresiono como estamos aquí aún en el capitalismo y estamos atrasados. Efectivamente, si ya dejamos toda esa destrucción atrás y todo ese analfabetismo, porque créanme, yo estudié en Cuba, pero yo estudié nada más a séptimo grado. Después de ahí para allá, toda la educación que tengo me ha dado el capitalismo. Me la ha dado, aquí yo tengo dos títulos en los Estados Unidos de Norteamérica, uno de dentista también y uno de chef. Cualquiera de los dos me han servido muy bien para el desarrollo mío y de mi familia. ¿Cualquiera se come un tren marcha atrás contigo? Seguro, ya hablo cinco idiomas aquí donde me ven. Aquí hablo cinco idiomas, esta negrita cubana aquí es muy desarrollada. Se ha dado el gusto de caminar a Europa, conocer el mundo y de comparar. Que eso es lo que nos hace falta, señores, en Cuba. ¿Cómo? ¿En qué país estás? No, yo vivo aquí en los Estados Unidos, en Hollywood, California. Yo vivo aquí en los Estados Unidos, en Hollywood, California, pero cuando salí de Cuba, salí a Noruega primero, que fue mi segundo país después de Cuba, que de verdad, de verdad, me dio la libertad, que me dio la oportunidad de conocer la democracia y los derechos humanos. Ahí fue donde verdaderamente, cuando me monté en el avión, supe que en Cuba todo era verde. ¿Y cómo fue eso? No, vaya, déjame adivinar. Un rubio ojiverde altísimo, digo, esa morenaza. Y a ver, a ver. Así mismo, no te equivocas. Lo único que te equivocas es mi rubio altísimo. ¿Esto es un rubio ojiverde bajito? Así mismo, así mismo. Me ayudó muchísimo, me sacó así, como, vaya, como decir, sacar, sacarme la lotería entre tantos millones de habitantes que habemos aquí en los Estados Unidos. Esto a mí me pasó muy jovencita. ¿Y qué idioma tú hablas? Hablo noruego, hablo francés, hablo portugués, hablo mi español, un poquito de italiano y el inglés. Wow. Y me está a defender muy bien, conozco. Oye, ¿y cómo se dice en noruego? Yo quiero la democracia en mi país. Yo quiero la democracia en mi país. Pero eso es inglés, ¿no? ¿Inglés? Pero en noruego. Yo quiero la democracia en mi país. Mírala, Estel, lo que yo te quería decir es algo, porque la verdad que estoy enojada con ese video que salió en las redes, unir a todo el mundo y de estar diciendo que todos son chivatones, que todos son de G2, que todos son Argo y que todos son de no sé dónde. Yo lo único que he podido percibir, señor, es que todos somos cubanos. Todos nacimos en Cuba, en un país donde prontamente, de datos muchos tenemos, deseo de que sea libre y soberano. ¿Me entienden? Yo percibo de que, por eso es que por ahí a veces me preguntan, ¿de dónde, ven acá, pero qué partido tiene esa Lázara? ¿Pero de qué parte ahí está? Olvídense de qué parte yo soy. Yo soy libre, yo soy cubana libre, soy independiente, no tengo ningún partido, nadie me paga, ¿me entienden? Nadie me paga, ni percibo ningún tipo de, por decir, por gritar las injusticias que ocurren en Cuba, no percibo ningún tipo de recompensa. Simple y llanamente son mis ideas porque lo viví. Viví mis momentos muy malos y todavía me quedan familias viviendo allá en La Caliente. Muy injustamente. En Cuba lo primero que tiene que reinar señores son, y que todos conozcan, son los derechos humanos. Eso es lo que acaba de decir esa muchacha. Tienen internet, los pocos megajíos que entran a Cuba, los poquitos internet que le dan, lo cogen para mirar pornografía hoy en día a la juventud, o lo cogen para reggaetón o para cosas alturas menos importantes y se lo está comiendo atrás un sistema, un sistema que no vale la pena. La verdad son esclavos allá dentro de su misma isla. Entonces, eso es lo que nos hace falta allá adentro, hacerles llegar la información a ellos directa, directa, la información y la educación adecuada, de que del lado acá, de acá afuera, existe un mundo mejor, de que acá afuera lo que existe sí funciona. Ahora, ¿cómo vivimos en capitalismo? Tenemos que trabajar allá en Cuba, le meten un miedo de madera allá tú, y vas al capitalismo, el día que aquí entren capitalismo, nos vamos a morir de hambre, porque ahí se trabajan muchísimo, unos tienen y otros también. Señores, si le pagan, aquí nacimos unos para ser estrella y otros para estrellarnos, si tu educación nada más llegó para quedarte en limpia piso, bueno, limpia el piso, y ahí por eso se te va a pagar, claro, va a ser un sueldo, que tú como limpia piso vas a poder darle de comer a tu familia y a ti. Ahora, claro, yo soy abogado, tú no me voy a pagar, yo no te voy a pagar como abogado, porque tú no lo eres, yo sí lo fui, yo lo soy, un ejemplo, no, no quiero decir que lo sé, ellos dicen mis profesiones, pero óyeme, que en Cuba también debe haber libertad de comercio, deben dejar de que el cubano comercie libremente, sin tenerle que echar con la, esa de que, diversionismo ideológico, enriquecimiento ilícito, esas son dos causas, súper tontas, súper tontas, y descarados que son, que después que tú llevas las cosas para allá adentro, te las quitan, se quedan con ellos, y las tiran ahí, porque ni hacen nada con ellos, no levantan nada, un ejemplo, mi hija es costurera, a ella le gusta el costo y costura, es diseñadora de moda, de tal que lo subió, ahora mismo yo la quiero llevar pasando todas las leyes, y cumpliendo con todo lo de la bubana, con todo el proceso, como es como tal, pagando mis libras, cumpliendo con toda mi factura, yo la quiero llevar a ella, y ponerle una fábrica de costo y costura, no se puede, para que así de esa manera mi hija también, se desarrolle en su profesión, y le dé trabajo, a personas que de verdad lo necesitan, ah no, eso no se puede, eso es, porque eso no se puede, lo único que puede negociar ahí, es la dictadura, para enriquecerse más, y para explotar el que está abajo, porque total, ni el que está en el medio, ni no me van a decir a mí, que ni el que está en el medio, se enriquece, entonces tenemos que parar, tenemos que abrir los ojos, y abrirse los de paso, a esa gente pobre que está allá, oye, tú sabes que vamos a coger, el pedacito de la intervención, esta tuya que acabas de hacer, para enviarlo a Cuba, y distribuirlo en Cuba, puntualmente, porque, de verdad te quiero agradecer, eres una persona muy clara, muy sencilla, pero has dicho hoy, unas cuantas verdades, bien importantes, quiero darle la oportunidad, a otras personas también, pero, estoy súper feliz, de que hayas vuelto a participar, en la directa, y caramba, dedícanos un tiempito, de vez en cuando. gracias, gracias, como no, gracias, yo con toda, con toda mi postura, mucha felicidad, me ha dado, de que también me dejes compartir, y poner mi gratuito de arena, un placer, es prestar lo que siento, que son muchas cosas, si sigo aquí, sigo hasta mañana, pero mejor me callo, y le doy la oportunidad a otro, gracias, gracias, saludos a tu familia, ok, gracias, ok, nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país, todos juntos, por la libertad, somos más, el cambio, eres tú.